Continuamos aquí en Se Viene de la Noche, anteúltimo programa y la última entrevista que vamos a tener. En la última entrevista que vamos a tener arrancamos, este es nuestro programa número 88. 88, me pongo nostálgico cuando lo dices. Programa número 88, nuestro último entrevistado del programa, Martín Vitali, querido, ¿cómo andás? Bienvenido a Se Viene de la Noche, te saluda Ramiro Davies. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cerramos el ciclo con vos, Martín. Bueno, es un olor, pero esperemos que el año que viene arranque de vuelta. Ojalá que sí, ojalá que sí. De alguna u otra manera lo vamos a seguir. Va a ser difícil por ahí a la distancia, pero de alguna forma lo vamos a seguir. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo vas pasando la cuarentena? ¿Cómo la vas llevando? ¿Qué andás haciendo? ¿Cómo va tu vida? No, miren, tranquilo. Recién estaba escuchando una red en la cancha Los Alfa de Fútbol que tengo en casa con uno de mis hijos. Qué lindo. Con el más alto que me ayuda, que él llega y yo no. Y bien, qué sé yo, o sea, dentro de todo, tengo la suerte de tener por ahí un poco de terreno, entonces lo disfruto. Claro. Pero bueno, ya es como que no se aguanta más, pero bueno, pasándola. Por suerte de Apogo se va dentro de todo y, entre comillas, normalizando las cosas. ¿Es fútbolero el nene? Me imagino, o sea, sí, es fútbolero. No, 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 no. Ninguno. ¿En serio? ¿Cómo ninguno? No, no, no. Tienen vetas artísticas, así que acompañarlos. Ah, mirá. ¿Estás mirando mucho fútbol? ¿Mirás fútbol sistemáticamente? ¿Fútbol argentino, Copa Libertadores, fútbol internacional? ¿Habrás mirado a Racing con Flamengo? Sí, sí, pero no, menos, porque la verdad como los chicos están grandes, se apoderan de los controles y todo eso, entonces no miro la cantidad de fútbol que miraba antes. Está muy bien. Y bueno, tengo otra etapa de la vida y disfrutándola como lo que es. Martín, vos llegás a Ferro de chiquito, llegás a Ferro ya para jugar en la reserva, todas las inferiores en el club de caballitos, ¿cómo fue tu llegada a Ferro? No, yo llego a Ferro con el primer año de cuarta porque anteriormente había estado en Renato Cesarini, en Rosario. Ah, mirá. Si bien yo venía de Renato Cesarini, que es un club con prestigio y han salido muchos jugadores ahí, hoy ya se hace más difícil que los jugadores lleguen tan grandes a un club. Claro, claro. O sea, hoy en día un jugador llega con 16, 17 años y es que llega al club y es difícil, ¿no? Que primero que empiece a ser titular y después que llegue a primera. Sí, o tiene que ser muy destacado. Yo estuve dirigiendo en races inferiores infantiles y los chicos ya entrenan todos los días a partir de los 10, 11, 12 años. Entonces, tiene una carga de entrenamiento que es muy difícil después a los chicos, por más que tengan talento, igualar a los 16, 17 si no tienen una competencia como la... Sobre todo en equipos de primera división, ¿no? Por ahí, si uno se va más al ascenso, equipará más, pero cada vez que me preguntan, yo le pregunto cuánto... Che, tengo a alguien que juega muy bien, ¿qué edad tiene? Tal edad, bueno. Ya que empiece a entrenar, ya que vaya a hacer la prueba, ya que, viste, no hay que dejar pasar el tiempo, lamentablemente, porque se hizo cada vez más competitivo. Martín, buenas noches. Federico Ouellar te habla. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches. ¿Quién era tu referente, tu ídolo cuando eras chico? De muy chiquito a Riles. Me gustaba y después, bueno, obviamente, creo que el de todos Maradora. Y después, a medida que estoy creciendo, me estoy fijando en muchos jugadores, que sé yo, sobre todo por ahí, jugadores que juegan más de volante, que digamos que yo me podría reflejar, o que más o menos, yo sabía más o menos por dónde iba a poder jugar, entonces los miraba un poco más, pero... Cuando era chiquitito y agarraba la pelota y empezaba a gambetear y quería hacerme el que era bueno, es Maradona. Yo creo que, sobre todo el de los argentinos, Diego era todo. ¿Y cómo te pegó la noticia de su fallecimiento? Sí, como a todos. Si bien, viste, yo podía separar lo que es Maradora, jugador, Maradona, persona, y poder estar, digamos, en veredas opuestas en muchos pensamientos, nada, se te caen las medias, y bueno, inclusive ayer estaba llorando, voy a la verdulería, me atiendo, y cuando me voy le digo, mirá, estoy así por Diego. ¿Viste? Porque no le contestabas, estaba llorando porque estaba mirando videos, y bueno, yo creo que a todos los que, sobre todo en nuestras generaciones, que vivimos siempre con él presente, y admirándolos, y viendo qué hacía, y viendo lo que generaba, creo que fue un golpe... O sea, es algo que uno pensaba que nunca iba a vivir, lo vivió y te llega. Sí, lo que decía recién Martín de las generaciones es increíble, porque nosotros acá con Fe no lo vimos jugar, bueno, vos me conocés, sabés, yo nací en el 96, soy más chico, no lo vi jugar, un año antes que se retire Diego yo estaba naciendo, así que no lo he visto, obviamente todo lo que vi, vi videos, los partidos del 86 los vi todos completos, los del 90 también, del Napoli, de Newell's, vi prácticamente toda su carrera, y lo lloré, y lo sigo llorando, y desde el miércoles pasado, que lo sigo haciendo, el otro día también se lo comentábamos a Roque Alfaro y a la Anguila Gutiérrez, que charlaron con nosotros acá el martes, y les decíamos lo mismo, que nosotros no lo vimos jugar, y Diego genera eso también, no solo de entrar a todas las clases sociales, sino que esto también de ir de generación en generación, que hasta los chicos de 12, 15 años, que no vieron nunca nada de Diego, lo lloren igual. Sí, porque es una persona, viste, de estas angeladas, que son distintas, y bueno, cuando no están más, se hacen notar también. Claro, claro. Martín, ¿qué tiene Independiente que no tiene Racing, y qué tiene Racing que no tiene Independiente? Yo creo que, sobre todo, la estabilidad institucional, creo que Racing en los últimos años ha encontrado una dirección como institución, la ha sabido mantener, y eso creo que a la larga los resultados se reflejan, y Independiente le pasó al revés. No puede lograr, digamos, desde lo institucional, el equilibrio, y a la larga se reflejan en los rendimientos deportivos, en los jugadores, que los jugadores solamente tienen la cabeza en jugar y no metían los problemas. Racing lo vivió casi toda su vida, a partir del 60 para acá, 70, Racing fue siempre en líos, y bueno, deportivamente acompañó esa situación institucional, y yo creo que los dos equipos hicieron al revés, y bueno, los frutos son de hoy de Racing. ¿Cómo la ves a la academia a nivel deportivo, a nivel futbolístico hoy por hoy? No, muy bien, o sea, muy bien, o sea, antes yo creo que una nota me hicieron antes de que arranque el campeonato, y que justo pues había salido sorteado con Flamengo, los primeros, creo que hubo uno o dos partidos del torneo, pero a mí Racing por ahí me gusta, sabe a qué juega, por ahí no lo ha plasmado en el torneo, pero no estaba tan esperanzado que le podía ganar al Flamengo, sí tenía la ilusión, pero es un partido dificilísimo como lo fue, iba a ser un batacazo, bueno, pues suerte lo dio, y en línea general me gusta, o sea, yo creo que Racing tiene un plantel interesante, repito que lo institucional está muy bien, entonces los jugadores tienen, digamos, toda la cabeza puesta en lo deportivo, y se nota, ¿no? Este desafío con Flamengo fue muy grande, chicos que tienen pocos partidos, que jugaron, que fueron a partidar penales, que se bancan la situación, pero están contenidos en un contexto mucho mayor que solamente el partido, si no tienen referentes, que seguramente Lisandro, Zitanich, les hablan, los asesoran, los contienen en toda la parte emocional que están viendo cosas muy fuertes y los guían, y creo que todo eso hace que Racing pueda sostener lo que viene trabajando hace tiempo. Claro. Vos sabés que antes de llamarte, hablábamos con Ramiro al aire, ¿cómo recibiría él, si él, te cuento, él es hincha de Huracán, no sé si se puede decir, Ramiro... No hay problema, no hay problema. Es hincha de Huracán, ¿cómo recibiría si viene un jugador directamente de San Lorenzo? Cuando vos llegás a Racing, ¿la gente te resistió o cómo fue el tema? Yo subí muy sobre el campeonato, yo no me sentí en ningún momento resistido, sí, muy observado, porque era típico que si yo el rendimiento no era bueno, mi pasado iba a ser recordado inmediatamente, pero yo tuve la suerte, el primer partido debutamos un viernes por la primera fecha de noche, con Argentino Junior, hicimos un muy buen partido, ganamos, y que justo a mí en esa fecha me dieron como el mejor debutante de todos los equipos. ¡Uy, qué bien! Entonces, como que la gente entendió, me vio que yo venía a dar todo por la camiseta que vijo, y bueno, fue un año que arrancó así y terminó así, digamos. Animo campeones, yo jugué todos los partidos, tuve un buen rendimiento, yo creo que al segundo o tercer partido ya la gente me... De hecho, en la segunda fecha jugamos en cancha independiente, y los que me recordaron que me fui a Racing fueron los independientes. ¡Claro! Y ahí ya se sacó Racing, digamos. ¿Cómo se le hizo el clásico? Es el clásico 1-1, tiro el centro yo de gol, sobre la hora también, me futivo a todo el estadio, salimos a recorrer el campo, y era toda la cancha de Racing, de independiente, puteándome, y me acuerdo que me agarra el polaco Dolce, me abraza y me dice, tranquilo, tranquilo, y yo le digo, no, no, estoy tranquilo. Le digo, el problema es cuando te putean cuando juegas con ellas, digamos, para ellas. Si te putean cuando encuentras no pasa nada, quiere decir que te valoran. Así que... Pero bueno, realmente tuve la suerte de jugar en los dos equipos, y bueno, con Racing viví lo más lindo que pude haber vivido en el fútbol. Y contanos de ese histórico Apertura 2001, Martín, ¿cómo lo viviste vos desde adentro y cómo lo vivió la gente? Bueno, vimos millones de videos de la locura que fue la gente de la academia en ese campeonato, pero ¿cómo lo viviste vos desde adentro viendo esa locura? No, fue eso, fue una locura. O sea, quizás nosotros por ahí inconscientemente no nos dábamos, sabíamos lo que podría llegar a significar, pero en el día a día no nos... Tratábamos de aislarnos, porque esa locura por ahí te lleva a tener, a generarte preguntas, miedos, inseguridades. Y nosotros desde la primera fecha, segunda, tercera, ya mostrata era pelear el campeonato. Nosotros lo teníamos claro. Con el correr de los resultados se afianzaba esa idea y tratamos siempre de mantenernos aislados de lo que generaba la gente de Racing, que es muy difícil, pero yo creo que lo pudimos controlar, esa presión, esa ansiedad que en algún momento, sobre todo sobre el final del campeonato, el equipo lo sintió y nos costó por ahí más de la cuenta. Pero fue una locura, fue increíble, yo creo que el campeonato de Racing no fue solo... Y por ahí, Ramiro me va a entender, no es solo deportivo, sino también tiene una carga emotiva y emocional. Lo digo vos porque sos de Huracán y vivís más o menos que el equipo de capas y salía campeón. Claro. Era no solo, era acordarse del papá que le contaba cuando lo llevaba el abuelo y lo vieron campeón a Huracán del 73. O sea, encerraba tantas emociones que fue más allá de lo deportivo. Tal cual. Y encima hablaste del Huracán de capa y la última fecha, Huracán juega con Vélez, Racing también y el árbitro de la Bracenas en los dos partidos. Sí, sí. Eso es eso, viste. A veces hablar si te sacan el campeonato, pero si te lo dan con nosotros también en cancha Huracán contra Banfield, el Chanchi Estébio hace dos goles de los dos, varios, lo anulan. Y si no lo hubiesen anulado, hubiesen salido campeones antes. Una fecha antes, claro. Yo creo que a la larga del torneo, en las 19 fechas, te sacan, te dan. Viste, es así. Sí, quizás hoy con el VAR hubiese sido otra historia. Sí, es verdad. Pero bueno, estamos hablando sobre hechos consumados y bueno, pero yo creo que el equipo de capa se lo recuerdo también por el fútbol y lo que pudo haber logrado, pero si hubiese logrado el campeonato yo creo que hubiese sido muy parecido a lo que hubiera hecho. Tal cual. Vale, ahora me gustaría hablar de ese tema también. Pero el gol de Loexbor ¿es el que más gritaste en tu vida? No, creo que el de Bedoya. Ah, está bien. Porque el River, viste, River era una selección, tenía un equipazo y lo pudimos haber ganado. ¿Vos tirás el centro o no? Está bien, sí. Yo creo que el de River, el de Bedoya, pero fue mucho. O sea, fue un año muy intenso. Pero el de River creo que la gente de Racing, porque siempre River no ganaba, entonces era como también cortar la racha y pelearle de igual a igual al candidato. Claro. ¿Qué opinás de esto, Martín? De que el que no, si no se gana no sirve, si no salís campeón no sirve, del segundo no se acuerda nadie. ¿Crees que es así? ¿Crees que no es así? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que no es así o no debería ser así, pero la realidad es que todos queremos salir campeón. A ver, no está mal valorar al que sale campeón, pero también deberíamos entender que hay que valorar a la gente que hace las cosas bien y que a veces no es fácil salir campeón. A veces salir campeón también vos podés, digamos, hay equipos que tienen techo. O sea, a veces cuando se arman los planteles, no todos los planteles pueden salir campeón por calidad de jugadores. Este equipo no puede traer, digamos, muchos de los jugadores de cierta calidad porque no tiene presupuesto, entonces, pero también salir a decir en el fútbol que este equipo no está para, vamos a jugar el campeonato y no vamos a salir campeones o no vamos a pelear el campeonato, los hinchas te matan, entonces, es difícil porque hay sentimiento, hay pasión en el medio de tanta situación, entonces, es complejo, pero creo que hay que ser inteligente y valorar las cosas que se hacen bien y sobre eso seguir mejorando. Claro, perfecto. Martín, contanos algo de Mostaza, cómo era en el día a día, alguna cábala que te acuerdes que tuviera. No, Mostaza tenía mil cábalas, ¿no? Para mí, yo lo quiero mucho, un personaje lindo del fútbol, de las personas de antes con código que hablan, que también generacionalmente hoy cambió mucho, pero son de esas personas que te encantas sentarte en una mesa y te empiezan a contar historias y te morís de risa. Y después cábalas, mil, tú sabes, y el domingo ganamos, la semana anterior digamos, se hizo tal cosa, bueno, la próxima semana se hace tal cual lo que pasó en el entrenamiento. Si el equipo titular ganó, gana. si llegamos tarde a algún entrenamiento, se llega tarde, se come lo mismo, o sea... Es verdad que si un día llovía, por ejemplo, y la reserva no jugaba porque llovía y ese día la primera ganaba, al siguiente fin de semana él a la reserva no lo hacía jugar? Sí, la suspendió el partido, de hecho la mayoría de los partidos no se jugaron, inclusive por ejemplo nosotros hacíamos doble turno en Escobar y hacemos un doble turno, sube mucho, se suspende el doble turno, o sea, nos quedamos a dormir, nos levantamos la fiesta, merendamos, cuando vamos al entrenamiento no se podía entrenar, listo, libre. Bueno, fuimos, ganamos. Último miércoles entrenamos, muchachos doble turno, bueno, fuimos a comer, dormimos la siesta, no despertaron, merendamos, váyase para su casa y podíamos haber entrenado y esas cosas tenía, lo querías matado, pero bueno. Claro. Viste, sobre todo los jugadores de antes, de Mostaza y de esa época lo ve con vaciles, las cábalas le daban mucha, mucha importancia. Claro. Pero bueno, sí, Mostaza, crack. Qué animal. Un genio. Martín, y después vos te vas para España, contanos de ese paso por el viejo continente, ¿te costó adaptarte al principio al fútbol español o fue más algo rápido que ya empezaste bien? No, la verdad que ya me tocó en el Leanes que había muchos argentinos y nos adaptamos, yo de hecho me adapté muy bien, la verdad que el rendimiento fue bastante bueno y no nos costó adaptar, sí tuvimos problemas en el club porque fue a mitad del campeonato quedó acéfalo el club, no pagaban y después el tema de no jugar para ir para adelante creo que hay equipos que van para atrás y nos venían a ver y los españoles nos decían mirá que acá a veces los partidos no hay que salir a ganar y nosotros no lo podíamos perdóname, la hinchada del Leanes? No, 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 los mismos jugadores no, tremendo o sea, sí, o sea, ¿por qué? porque de hecho yo acá nunca lo viví allá, viste, por ahí es más es más común de hecho han sancionado un montón de equipo pero esas cosas que venías a decir mirá hoy no apretemos igual no es que nos sobraba como para apretar pero y los otros decíamos que estaban locos me acuerdo como lo sacábamos digamos no, olvidate pero después como todo viste después a los árbitros a metían viste que jugaban en contra y bueno hay cosas que uno las vive y le duelen y pasan pero por suerte acá en el sur argentino nunca las viví ¿y eso Martín era contra rivales directos por ejemplo que estaban en el mismo lugar de la tabla o pasaba por ejemplo contra el Barça contra el Real contra el Atlético no, yo estaba en el segundo contra el equipo directo claro no, viste con el empate estamos tranquilos no nos compliquemos que increíble y vos decís bueno si no le gana a uno que está tirando el cinto también que me hagan el descenso entonces pero bueno esas cosas que uno después las entiende con el tiempo y bueno pero no por suerte no los acepto tampoco y en el Getafe ¿y en el Getafe cómo fue la experiencia ahí? y bueno por el rendimiento que tuve en Leganes tengo la chance de ir al Getafe y llego ¿en primera? en primera en primera a mí el técnico que era Quique Flores me dice mirá yo no te pedí te trajeron yo pedí a otro jugador yo le había pedido a Carmen Contra el rumano de la selección que estaba en Atlético en Madrid ¿cómo es el apellido? Carmen Contra ah sí me acuerdo sí 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 me acuerdo me acuerdo me acuerdo me dice yo pedí a él la comisión te trajo a vos conmigo no vas a jugar bueno le digo pero estoy acá me voy a quedar luego y así todo el tipo me respetó termino jugando algunos partidos y y después yo me iba a quedar pero como vino Racing decidí volverme a Racing pero la verdad que el tipo me daba como ejemplo así que yo no puedo decir nada de él como yo siempre creo me trató igual cuando cuando me tuvo que dar como ejemplo como entrenado y como profesional me lo dio cuando me tocó jugar jugué lo pasó bueno después cuando vino el fichaje en el que le iba a Carmen Contra lo llevó claro pero es el que ganó el Europa League ¿no? con el Atlético después claro claro el Fulham en el 2010 claro entonces uno el tipo tenía sus jugadores pero bueno yo me hice me hice respetar el tipo me respetó y bueno la experiencia está bien claro ¿te hubiese gustado seguir en el fútbol europeo quizás no en Getafe sino en otro equipo de España o de otra liga europea? no mira si no hubiese venido Racing yo me quedaba porque en Getafe sí porque también entendí o sea vine porque amo a Racing y bueno quería volver a jugar y yo siempre jugué en todos los equipos jugué siempre jugué entonces no me aguantaba mucho ir al banco pero a la distancia o al tiempo yo también entendí que a veces son procesos y y que un jugador también tiene que entender que parte del crecimiento es no jugar y yo bueno como me gusta jugar preferí venir a Racing resignar plata y y jugar pero bueno no lo arrepiento tampoco ¿no? porque son decisiones pero yo creo que me equivoco no en venir a Racing sino en no entender que a veces a uno también le puede tocar no jugar claro bueno y esa segunda etapa en Racing igualmente también Martín más allá de que obviamente la gente de la academia ya te amaba desde antes pero esa segunda etapa habrá ayudado mucho también a no sé si ídolo pero creo que sí para muchos sos ídolo de Racing de hecho hablábamos hablaba con varios oyentes que han visto la publicación de que íbamos a charlar con vos hoy y decían que grande el pelotín decirle que lo amo varios hinchas de Racing nos escribieron la gente de Racing te ama Martín sí, sí, sí no, no soy ídolo estoy lejísimo sin ídolo pero yo creo que me reconocen el esfuerzo que y el amor que le tengo a la camiseta para mí yo soy Inter Racing y siempre quise jugar en Racing pero una vez que estuve ahí aparte yo jugué y nunca lo dije creo que lo habré dicho uno o dos veces nada más yo estoy de viejo yo jugué seis partidos con tobillo roto pero roto de ligamento y cartílago y jugué seis meses con la rabilla de roca infiltrándome todos los partidos durante seis meses entonces y jamás salí de decir una declaración que mi rendimiento no era el óptimo porque jugaba infiltrado o que después tardí dos años en volver a jugar un partido pues jugué seis meses todos los fines de semana me infiltraba para jugar el lunes me sacaba líquido no podía entrenar riesgo de infección y todas esas cosas que hoy yo creo que ya no se hacen ¿qué tenías? ¿menisco o ligamento? no, no tenía cartílago de rótula en la rodilla y en el tobillo tenía ligamento y cartílago también o sea durante el partido ¿no te dolía? ¿no te dolía nada durante el partido? los últimos 15 minutos porque yo le decía al doctor que no me ponga que no me ponga corticoide que me ponga silocadina nada más y que los últimos 10 minutos me lo aguantaba porque el corticoide te cristaliza las partes blandas y corre el riesgo de igual te rompes pero peor tremendo y de hecho de hecho tuve un año sin trotar pero bueno esas cosas yo creo que a la larga la gente se da cuenta y lo valora y tampoco me reniego de eso porque creo que es la personalidad mía de querer jugar y bueno si hubiese sido más inteligente me tendría que tener cuidado pero eso cada uno tiene su personalidad y sus ganas y bueno no me arrepiento tampoco vos te infiltraste para jugar un año en la primera división del fútbol argentino un ritmo altísimo yo el otro día fui a la playa con mis amigos y no pude jugar un fútbol tenis en la arena porque me había la rodilla 27 25 años y 25 años Martín 24 pero bueno son cosas que uno hace por amor por la pasión por las ganas de estar por la adrenalina que te genera el estadio yo extraño eso ganar y sentirte de Dios y perder y sentirte la mierda más mierda de todas pero eso extraño la competencia después después de que son momentos de la vida que uno le ha tocado disfrutar y lo disfruté claro porque nosotros tenemos un amigo que es preparador físico acá con Fede y por ahí nos comentaba también que cada tanto charlamos el tema él trabaja no trabaja en el fútbol sino en el básquet pero por ahí nos cuenta que el tema del deporte viajar uno está lejos de la familia hay presiones y demás y estamos hablando de alguien que no está dentro de la cancha y hace algunos programas charlamos con Moreno y con Iván y nos decía que la vida del futbolista es perfecta o no sé si perfecta pero dijo que que tiene mucho que vale la pena cada sacrificio que es hermoso vivir del fútbol es como que hemos tenido testimonios acá en el programa de los dos extremos es como que los dos extremos uno se disfruta mucho y el otro es muy sufrido es difícil encontrar ese punto medio sí a ver yo no sé si es sufrido es porque realmente te gusta hay cosas que no te gustan obviamente te hacen hacer pasada y no es lo más divertido pero vos sabés que lo tenés que hacer yo de hecho yo cuando me opero la rodilla porque le digo Toro no no vi más la rodilla me dice bueno operamos me dice mañana operamos y yo fui me cambié fui a entrenar y me dice ¿para qué entrenar? y le dice y después nunca más puedo jugar al fútbol porque yo sabía que la lesión mía era brava digo yo quiero entrenar hasta el último día yo entreno hoy y entrené y al otro día me operaba que yo no tenía necesidad pero es tanto lo que amamos de jugar de hecho yo no encuentro otra cosa que me genere tanta pasión ni dirigir ni nada que jugarlo pero jugarlo a alta digamos no un fútbol 5 con amigos a alto rendimiento no sí dar el máximo yo si me cambié a un amigo mío que pesa 80 kilos para que yo pesa 85 Martínez bueno no me genera nada entonces viste dar el máximo contra alguien que te quiere es digamos son viste es adrenalina no sé yo jamás de hecho yo dejé jugar y durante un año y pico soñaba que jugaba viste o que jugaba o que estaba en el banco y iba a entrar y no me dejaban entrar y eran sueños vívidos viste cuando te levantás que esto lo viví es loco pero bueno tuve la suerte de hacer lo que me gustaba durante el tiempo que pude esa es la otra realidad y después de Racing después tuviste un paso por Chipre tuviste un paso también por Nueva Chicago pero me gustaría que nos cuentes cómo fue la experiencia en Chipre y que nos cuentes también cómo es el fútbol ahí cómo es el nivel la cultura me interesa cómo es la cultura y algo curioso algo lindo y algo si querés chistoso también que te haya pasado culturalmente con el idioma en el vestuario con algún extranjero que estaba en el vestuario algo que nos puedas compartir era él el extranjero bueno ya sé pero digo me imagino había la mayoría era en extranjero porque en ese momento yo no sé pero en ese momento obligaban a tener 7 chicriotas y después todo el más extranjero porque el nivel del chicriota no era bueno pero tenía jugadores que estaba su niño o sea el nivel es ¿yuniño? ¿yuniño? el que jugó sí en Real Madrid vos tenés estaba Dala estaba el que salió campeón con Grecia el central sí salió campeón en la Eurocopa en el 2004 en la Eurocopa había uno que había salido goleador de la Liga de Inglaterra o sea hay buenos niveles llegan a una edad o sea más más sobre el final de la carrera pero y después como en Europa tenés 4 o 5 equipos que tienen mucho presupuesto y llevan jugadores de esa tasa contra otros equipos que no tienen presupuesto y pelean en el descenso entonces lo referí te bombean y después es muy lindo porque yo jugaba con camaroneses senegal portugueses ucranianos rusos un escocés o sea es un zoológico hermoso y bueno y un amigo también fui a jugar por la pre-UEFA la UEFA League vamos a Austria contra el RAT y en el hotel nos van de comer cerdo viste y había uno que era de general que era musulmán y no come cerdo el que no se dio cuenta que era cerdo y entró y nosotros sabíamos no le hicimos nada comió se levantó volvió a servirse y ahí le dijimos y te va usted que no come te gustó el cerdito ¿no? para qué se enojó viste porque para ellos era como una viste había ofendido a Dios o y nosotros nos moríamos de risa se ofendió bueno después entendió que que era joda viste pero bueno o por ejemplo yo estaba en un equipo de la playa y venían algunos jugadores que jugaban muy bien portugueses venían con arena y iban a la playa y después a entrenar y de entrenar iban a la playa la pasás muy la pasás muy bien o sea es muy lindo para alguna etapa de tu vida ir a jugar ahí hubo alguna fruta más y yo fui con Julián Kemet pero Julián estuvo poquito a los eso tiene viste por ahí no tenés un buen rendimiento te le cruzaste al técnico y te echan viste estaba Julián conmigo que tuvo 3-4 meses y después estaba Zangoy estaba Javier Menguini en otros equipos el Pulpo González que jugó en Lanús en Lanús Sergio Silvio perdón Silvio Silvio que jugó en el Córdoba y él le fue muy bien allá yo te digo la verdad y justo ese año empezó a entrar en Champions League bueno casi todos los años entra la Poel y compiten y ganan no tienen mal nivel lo que sí es difícil de jugar porque al ser tanto extranjero cada uno cuida su pintita y nadie te va nadie te ayuda como acá yo corro por vos ya te dejan más solo cada uno hace la vez de ellos y si te lleva bien con el de al lado por ahí te ayuda pero mira vos mira los chipreotas eh los chipreos digamos todos los extranjeros porque cada uno cuida su su laburo no es como acá que vamos y nos peleamos todos claro Martín estoy viendo imágenes acá de Chipre es hermoso no es la curada yo cuando porque a mí me llama un amigo me dice quería jugar chipre te parece anda porque él había ido paniguti con Emerson estuvimos comiendo Martín te acordás ah bueno con Emerson con la borraca con la borraca había llante campo de Tristán Suárez y también dirige infantil e independiente y él me dice anda anda y bueno cuando vi la foto de la plaza la verdad que era para quedarse un par de años más es vivir Martín tenés que elegir para vivir Chipre o Avellaneda Chipre cada tanto me tomo un avión porque aparte es muy europeo el país está digamos la parte que yo jugué es Europa la mejor la comida todo el año calor increíble te tocó tuviste alguna anécdota relacionada a Diego en Chipre que te hayan preguntado por Maradona porque encima vos jugaste en 2009-2010 que fue pleno no sé si en el momento del mundial de Sudáfrica que Diego era entrenador vos estabas ahí pero pero te tocó algo relacionado a Diego por ejemplo mira Martín el otro día Roque Alfaro nos dijo que en el 80 en 1980 se fue a jugar a Grecia y se tomó un taxi en Grecia y el tachero griego le dijo Maradona Maradona en el 80 todavía ni jugaba en Boca Diego no bueno a mí el que me llevó fanático de Maradona vos digamos el representante que me llevó allá en su Whatsapp tiene la foto de Maradona pero desde hace 10 años que la tiene y vos entrás en la heladera y tiene un póster de Maradona pegado en la heladera no vas a en Chipre ¿entendés? nunca o sea lo vio jugar por televisión no es que jugó en Chipre o y bueno enfermo de Maradona o sea para él era Maradona claro y de hecho vine a buscar a jugar a Argentina por Maradona no tremendo tremendo una locura que locura Martín y de Chicago ¿qué recuerdo te queda? gran equipo era ese de Chicago sí hicimos un campaña muy buen equipo muy buena gente ¿qué me quedó? me quedó la bronca de nunca poder jugar de local en cancha de Chicago porque justo fue el año que estábamos suspendidos que nos sacaron 18 puntos porque el año anterior Chicago había tenido los incidentes con Tigre Martín vos cuando estabas en Chicago ¿fue el día que le dicen a Ferrari que lo erre que no salen de ahí? no, no yo estuve el año después digamos que pierden con Tigre que se viste matan a un chico de Tigre o dos no me acuerdo sí, sí casi en de Tigre eso fue junio de 2007 claro yo voy en 2008 que nos sacan 18 puntos y nunca pudimos jugar de local siempre jugamos en cancha argentina cancha de ferro cancha española y yo hicimos un campañón porque nos sacaron 18 puntos y encima ese año se iban los que se iban al defenso no eran los últimos de promedio se iban los últimos dos de capital y los últimos de provincia y nos fuimos nosotros y almirantes y abajo nosotros había un montón de equipo o sea era un promedio viste medio raro como que hace de la AFA viste que acomoda y bueno me quedó la bronca no podés jugar en la cancha de Chicago con la gente de Chicago siempre estaba la gente de Chicago llena pero nunca en el estadio de Chicago es tremenda es tremenda tengo un amigo que vive a dos o tres cuadras de la cancha de Chicago y cada tanto va a ver a Chicago él no es de Chicago pero siempre por lo menos toda la gente cercana que conozco o que va a Chicago sistemáticamente o que vive en cerca me dicen que es una locura la pasión que tienen en la gente sí sí a mí es eso viste cuando me preguntás lamento no poder jugar de local con la gente de Chicago pero bueno también entiendo que las cosas malas hay que erradicarlas y realmente queremos viste que nuestro fútbol cambie nuestra sociedad cambie nuestra caridad de vida cambie pero son decisiones políticas que nosotros nunca las vamos a tomar haciendo memoria en voz alta Martín no estoy mirando el plantel pero de ese Chicago algunos nombres que se me vienen a la cabeza por ahí se me mezclan un poco los años pero imagino Daniel Vega Pellerano Nico Sánchez Sigali Turco Zarif Higuaín Carranza ¿estoy bien rumbeado o esos antes? no esos estuvieron antes yo estuve con volvió a ser maten estaba López Ferreira estaba Werly el que juega lateral en unión ya me voy a acordar yo para los nombres también soy un desastre estaba Serrano Julio Serrano estuvo estuvo en Abuel Pan estuvo Ruiz que recién arrancaban Lemus no teníamos ¿qué Lemus? ¿Damián Lemus? Damián Lemus el Turco el Turco Sanuch que grande el Turco que en paz descanse Crack Crack está jugando con el Diego Crack como persona y como jugador teníamos un hermoso plantel que arrancamos descendido 18 puntos abajo y salimos a un punto del grano que jugó la promoción con Racing para ascender y nos y nos bombeaban todos los partidos porque bueno estaba un poco mirá si tú tocabas la promoción con Racing hubiese sido increíble porque yo me voy porque bueno cosas de de seres humanos ¿no? sí pero lindo me hubiese gustado pero bueno igual volví viste en el medio de Chicago me devolvió la oportunidad para para demostrar que podía jugar la lesión de rodillas que no me quería nadie que estaba roto y de hecho yo voy y firmo firmo como primer contrato de un juvenil de Chicago no ganaba plata perdía plata y estuve seis meses así digo pero por lo menos cúbrame lo gasto le digo a Filomeno no no y esto es una apuesta usted está roto dicen que no puede jugar más bueno listo firme no le digo bueno déjeme pensarlo cuelgo el teléfono y me agarra mi señora en ese momento y me dice mira si no vas no juegas nunca más porque nadie de todos dicen que está roto tenés razón ya me dice no menos bueno vamos a hacer una cosa yo juego pero si juego auménteme por lo menos para no perder plata bueno y jugué y a los seis meses me hace un contrato más normal por mi trayectoria y bueno pero jamás 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 durante los seis meses que perdí plata para jugar renegué de si no estaba contento viste y yo disfrutaba jugando y bueno eso es amor al fútbol eso es amor al fútbol cuando uno tiene pasión por lo que hace viste lo económico es circunstancial en algún momento te va a ir bien y el técnico ¿quién era Mota? no estaba Jorge Pérez y Mario Marcelo ah ok Mario Marcelo que también hicieron un campañón y uno no entiende cómo después no tuvieron quizá porque no viste no son nombres que no tienen representantes o pero hicieron un campañón y Mario bueno yo con Mario fui compañero de Ferro y él me dio la con el masajista de la selección de Dari viste que era de Chicago él habló con Filomeno para que me cebara que estaba bien y bueno después jugué todo lo partido y jugué todo lo partido en Chipre nunca más de problema de rodilla horas me quedaría horas me quedaría hablando con vos Martín nos quedan tres minutos de programa nada más la verdad que una charla de fútbol bellísima hermosa la pasé muy bien ¿la pasaste bien Martín? excelente si no te cortaba los dos minutos muy bien ¿por qué te dicen pelotín? bueno ¿quién te puso pelotín? no y eso fue Bocón Torre un grantero de cerros porque ¿el que jugó en Neuls también? en Colón ah en Colón y creo que el hijo jugó en Chilmes me rompí el quito metacarsiano y engordé y como viste ese chiquitito y había un muñequito en nuestra época que se llamaba pelotín que era una pelotita con patita y manito claro sí sí me acuerdo y me quedó porque estaba gordo entonces bueno el periodista preguntó pelotín y listo adentro y ya te quedó ahora todos te dicen pelotín yo te decía hace un ratito que varios hinchas de Racing nos escribían y ninguno me dijo Martín Vitali ninguno me dijo Vitali el 4 de Racing pelotín ya está vos sos pelotín para toda la gente de Racing sí pelotín de hecho no reniego y y es digamos es que yo creo que uno entiende y y es agradecido también que lo recuerden como sea la gente de Racing te cantaba el que vino del rojo para ser campeón puede ser o algo así sí sí cómo era la canción independiente Vitali yo de puta la puta que te parió eso era independiente y Racing era miren miren que locura miren miren que emoción Vitali se fue de rojo vino a la academia para ser campeón qué era vamos a ver la primera que la canta es vergüenza cortamos ese audio lo cortamos y lo mandamos a todos los medios de Racing a todos los medios partidos de Racing lo levanta todo el país a los del rojo también se lo mandamos sí no igual yo soy un agradecido también entiendo que el rojo también me dio la posibilidad de demostrar que podía jugar un equipo grande y Racing y Racing y Racing bueno me chamó y me hizo vivir el sueño más lindo que pude haber tenido como jugador tal cual tal cual es así Martín gracias te agradezco un montón a la distancia un abrazo grande desde acá de Viedma no sé si conocerás acá por por la zona no tenía gala de hecho tenía gala de ir ahora con un grupo de amigos ir a ver el Eclipse te esperamos Martín Martín avísame que lo tenemos a 20 mirá dicen que el mejor lugar en el mundo para verlo eso es lo que dicen los que saben ¿no? es una playa que se llama Bahía Creek ¿no Fede? sí una playa Bahía Creek que es una playa hermosa hermosa mirá te cuento rápido nos queda un minuto te lo cuento nosotros tenemos la ciudad Viedma y a 20 minutos de viaje son 30 kilómetros tenemos el bañero El Cóndor que hay alrededor de ¿cuántas Fede? 2.000 casas ¿habrá? sí más o menos 2.000 casas y ahí tenés 100 kilómetros de costa y tenés un montón de playas la Lobería Bahía Creek Bahía Rosa la bajada de esto la bajada del otro y la mejor para ver el Eclipse se llama Bahía Creek que está a 50 kilómetros más o menos de la ciudad así que obviamente avísame Martín y hacemos un asado o comemos una corvina en la parrilla o algo mirá estamos estando con la mi señora con amigos con un montón de gente mañana viene una amiga de mi señora de Alemania en realidad es brasileña pero está viniendo a Alemania que vi un montón de extranjeros a ver el Eclipse lleno lleno se va a llenar 400.000 personas van a entrar a la ciudad bueno ¿cómo hago para entrar? es el tema es mi miedo de viajar con el no sé qué te piden no, no, no porque a partir a partir del 8 de diciembre se abre el turismo en la provincia creo que en todo el país en todo el país sí, sí a partir del 8 de diciembre si no digo que dice Ramiro sí, decíle que hablen con nosotros que hablen con nosotros con los chicos de Sevilla en la noche aparte, escúchame yo, bueno yo te conocí en el Burger King comimos ahí muy sano, eh muy sano sí bueno, pero ya había una media retirada y bueno me acuerdo cuando vos me dijiste quién era me acuerdo enseguida y bueno yo te agradezco la nota que te hayas acordado de mí y ahora me vas a devolver el favor así dale me encantaría vamos a ver mirá que te hizo una linda banda estaría buenísima no, no olvídate Martín sí, contá con eso contá con eso vos analizás y lo hacemos en serio dale, dale me encantaría te mando un abrazo un beso a Fede Fede, ¿no? Fede y bueno un beso ahí a la audiencia y gracias por la nota y bueno vamos a ver si nos haces un escapar ahora para el escrito dale Martín un abrazo gigante y estamos en contacto abrazo enorme abrazo chau chau